Configuración de Firewall Un firewall es un sistema que impide la entrada a la red de usuarios no autorizados, esto con el fin de proteger los equipos. Antes de configurar el firewall, haz lo siguiente. Consulta la dirección IP de la máquina virtual. Verifica que se encuentre activo el firewall en este comando. De no estarlo, usa este otro. Comprueba que el servicio de conexión SSH esté instalado en este directorio y usa el comando LS. Con esto, se abrirá una lista con los servicios instalados. La configuración del firewall se realiza añadiendo y quitando servicios. Un ejemplo es quitar el servicio de conexión SSH. En la máquina virtual, usa este comando. Después, haz la verificación. En la computadora, descarga y abre el programa PuTTY. Escribe la dirección IP de la máquina virtual. Elige la opción SSH y da clic en Open. Se abrirá la terminal con una ventana de error. Ciérrala. Para añadir el servicio SSH, en la máquina virtual usa este comando. Después, haz la verificación. En la computadora, usa el programa PuTTY y escribe la dirección IP de la máquina virtual. Elige la opción SSH y da clic en Open. Se abrirá la conexión. Escribe el usuario y contraseña de la máquina virtual. Una vez hecho lo anterior, la conexión quedará establecida. Si necesitas consultar los servicios activos, usa este comando. Como resultado, aparecerá la lista. Personaliza el firewall, dando de alta y baja los servicios según lo requieras. Estipulado. Tempido de alta y baja los servicios. Escribe el camino ¿haco a ver elái agua? El место se casada de la máquina virtual.